... Anoche cuando ya me comunicaron tipo 10 y media aproximadamente de este incendio con peligro de vivienda, decretamos de inmediato la alerta roja eso significa tener estos recursos que tenemos hoy que se van a completar 18 aeronaves para combatir en forma fuerte, violenta, este incendio que no queremos que siga avanzando, no queremos que se queme más naturaleza, como ha pasado en el Radal las condiciones son totalmente diferentes acá, porque la topografía es diferente no hay quebradas significativas, no hay roquerío y eso simplifica también los accesos y el trabajo de las máquinas de esquíder, son 18 aeronaves que van a trabajar entre helicópteros y aviones AT, que son los que más bien hacen todo lo que es el cortafuego químico con retardante y las brigadas correspondientes también agradecer la presencia de Arauco que ha sido fundamental en la ayuda nocturna en prevenir y la coordinación directa con los bomberos, aquí vemos de chancos, vemos de empedrados, vemos compañías que están solidarizando con constitución, recordemos que hay penas profundas aquí, hay vivencia muy negativa, no queremos que se vuelva a repetir eso, por eso que el gobierno ha casi triplicado los recursos, primera vez que tenemos cuatro chinoques en el país eso significa helicópteros de gran magnitud, helicópteros que pueden transportar 10.000 litros y eso quiere decir que en una hora pueden hacer 8 a 10 descargas de 10.000 litros cada una, eso significa efectiva, ese helicóptero viene en camino, va a aterrizar en una cancha que nos prestó muy atentamente Carlos Venezuela, un gran alcalde que tienen acá y que está trabajando desde la noche coordinado con nosotros y ese helicóptero va a empezar a funcionar con esos 10.000 litros que son descargas simultáneas, repetitivas y muy rápidas y eso va a ayudar también bastante a combatir este incendio. Van cerca de 50, 48 fue el último reporte que me entregaron ¿Y focos activos alcalde? Focos activos, esto va avanzando súper parejo, en la madrugada a las 4 de la mañana teníamos tres focos activos y eso nos complicó muchísimo porque íbamos de un lado para otro conversando con los dirigentes vecinales, principalmente entregándoles la mayor tranquilidad posible a los bomberos y a la comunidad, a los presidentes de la Junta de Vecinos, la señora Nancy aquí donde estamos, Nancy Ortega, Lidia Vergara en Villa Verde, mucho, mucho, entonces, pero mira, una señora de la señora Blanca en Villa Verde estuvo toda la noche haciendo café y vaya que fue de Salvador un café a las 4 de la mañana, entonces, lo importante, la gente ha sido muy diferente con sus bomberos, con toda la gente que está en este momento en la emergencia y nosotros como municipalidad facilitador, sin duda. Hoy día, lamentablemente, estamos viviendo esta situación que ha, de alguna manera, determinado poner toda esta cantidad de recursos que recién indicaba y que probablemente se pueda estar necesitando para otros sectores de la comuna, de la región y sin embargo tienen que estar actuando en este incendio de estas características que es complicado, que ya lleva aproximadamente unas 40 hectáreas, por supuesto aumentando y que ha permitido, por efecto de la topografía del terreno, no poder trabajar con recursos como maquinaria pesada que puedan permitir, de alguna manera, que ese recurso se pueda utilizar para abrir brechas más amplias y poder sostener de mejor manera el avance del fuego. Pero sí, con el apoyo de la aeronave, está trabajando los recursos terrestres que están permitiendo ellos afianzar líneas, bajar la intensidad del fuego con los lanzamientos y, por supuesto, que la unidad terrestre pueda hacer las líneas definitivas para el control del incendio. Hoy día hay ocho recursos aéreos de Arauco, está el Goliath, el helicóptero que tira 10.000 litros de agua, hay tres, cuatro, perdón, aviones air tractor que tiran 3.000 litros de agua cada uno de ellos y hay 13 helicópteros koala que son los que vienen con gente incorporada y son brigadas terrestres y tiene siete unidades también de brigadas trabajando. La corporación viene en camino, supuestamente, el Chinú, que también tira la misma cantidad de agua, 9.500, 10.000 litros. Hay esquí, tiene Arauco 2 y la Corporación Nacional tiene uno acá para poder afianzar líneas que ya se han establecido y tres brigadas terrestres en el caso de la corporación y siete unidades terrestres que están trabajando en las líneas Arauco. En Mininco tengo entendido que hay también una brigada que está trabajando en el sector sur-oeste del incendio en este minuto. Espero que podamos salir de esta emergencia y lo antes posible escuchar la palabra controlado, que es la palabra que quiero escuchar hoy día, después de todo lo que hemos vivido y dentro de todo lo malo, la buena noticia es que no hemos perdido ninguna casa, esperamos no perder ninguna casa y que no entre el fuego por ningún lado. Anoche corriamos de un lado a otro pidiéndole a la gente que dejara pasar los vehículos de emergencia, que no vinieron a mirar, que no era un espectáculo, pero bueno, eso es inevitable. Lo mismo que ver ahora los helicópteros y todo eso, obviamente es atractivo ver lanzar agua, pero para nosotros es de vital importancia que la gente entienda que tenemos que ser facilitadores y nuestro rol como alcalde es entregar confianza. Yo conversé con muchos vecinos anoche mucho, era como si estuviera de día toda la gente en la calle y la gente se tranquiliza al ver que el alcalde está tranquilo, entonces yo lo que podía inspirar era eso, tranquilidad, estar siempre informando, conversar a cada instante con Jorge Martínez que ha sido... Fundamental. Yo creo que nadie quiere que él se vaya. ¡Gracias! ¡Gracias!